¿Sabe la puerta de la señalación? Sí, yo me voy a dar claro, coño, ahí está, ahí está, ahora, ahora. Voy, venga, ahí va. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? ¿Estoy abriendo la puerta? Mirá que no pincho, no pincho. Mira, 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 la ves con una vez un salón, ¿sí? Ahí está contigo. Y para el pocho. La alfombra, la alfombra, ¿cómo es la alfombra? Oye, mi plazo de laña. Abre, abre. Ahí hay que ir el pocho. ¿Esto es lo que es? ¿Esto es la escalera? ¿Esto es la escalera, no hay? Abra, abra puerta, abra. ¡Abre, que me muera, que me muera, que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo. Que me caigo, que me caigo. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Pero ¿qué está viendo? Cuéntanos. Nan, saltar, estoy detiendo la acción. Venga, una, dos, una. ¡Suscríbete al canal!